Juan Guaidó rechazó la citación de la Fiscalía Chavista. Ni siquiera tiene funciones. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En episodios anteriores hablamos de que la Fiscalía General de la República, a cargo del señor Tarek, William Saab, citó para este jueves 2 de abril al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Lo citó por supuestos crímenes de terrorismo a Venezuela y por planificar un magnicidio. Sí, señores. Todo esto se destapó por las declaraciones que dijo Clíber Alcalá Cordones en Colombia antes de partir a la DEA en Estados Unidos, en la que él confirmaba o confesaba que junto a Juan Guaidó y a Iván Simonovic estaban conformando un grupo militar, un grupo militar armado para poder entrar a Venezuela por asalto, tomar el poder de Venezuela y sacar a Nicolás Maduro del poder. A partir de allí, Tarek y el gobierno de Venezuela, pues dijo, ¿sabes qué? Vamos a meter preso a Juan Guaidó. No a meterlo preso, a citarlo para la Fiscalía. Por la mañana de este martes, el fiscal Tarek William Saab lo había convocado en el marco de una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Esto fue el pasado martes 31 de marzo. Allí, él pues cita a Juan Guaidó a las 9 de la mañana del próximo jueves 2 de abril. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó el mismo martes una citación de la Fiscalía General Chavista emanada por Tarek William Saab, cursada en el marco de una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el dictador Nicolás Maduro. Así lo reza el material. No tiene mucho sentido la citación cuando William Saab ni siquiera tiene funciones. Así lo dijo y lo aseguró Juan Guaidó. De hecho, él lo hizo a través de una investigación sobre un supuesto golpe de Estado. Esto él lo declaró en una entrevista concedida en la noche de este martes al canal internacional EVTV Miami. Él dice además que mis prerrogativas constitucionales como presidente del parlamento y presidente encargado no le dan ninguna función a Tarek William Saab y mucho menos a un usurpador para citarme, agregó. En pocas palabras, él está diciendo, ¿sabes qué? No, yo no voy a ir. No pienso ir. No me voy a acercar a la Fiscalía porque tú no eres un ente oficial, conformado, serio para el gobierno de Venezuela. En ese sentido, Juan Guaidó precisó que la Fiscalía venezolana bajo la dirección de Saab es una burla y dejó de ser una institución seria que pueda impartir justicia y no solamente persecución. Tarek William Saab debería citar a, por ejemplo, los que están señalados por narcotráfico, prosiguió Juan Guaidó, en referencia a Nicolás Maduro y a los 13 miembros de la cúpula chavista que fueron acusados la semana pasada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de estar involucrado en narcoterrorismo y lavado de activos. ¿Realmente estarán esperando a Juan Guaidó en la Fiscalía? Ya Juan dijo que no, él no va a ir, él no va a asistir. Pero, ¿qué pasará entonces ese jueves? Hemos visto la constante persecución que tienen con funcionarios o parte del equipo de Juan Guaidó en la que a algunos los meten presos por posesión de drogas, posesión de armas, persecución. O sea, han perseguido muchísimos a muchas personas del equipo de Juan Guaidó. La situación de la Fiscalía Guaidó, a quien casi 60 países se reconocen como presidente encargado, guarda relación con la investigación de un presunto golpe de estado que el gobierno de Maduro aseguró haber frustrado la semana pasada. El hecho se habría planificado en Colombia y que, según el fiscal general de la dictadura chavista, se frustró al ser incautado en Santa Marta un cargamento de armas el pasado 23 de marzo. Lo que yo les mencionaba, que según las declaraciones de Clíber Alcalá Cordones, este armamento lo estaba procesando Guaidó con Simonovic y Clíber para así poder armar o conformar una fuerza armada que entrara a Venezuela, asesinar a eventualmente a Nicolás Maduro y tomara la presidencia de la república. Lo cual, pues, Iván Simonovic desmintió y dijo, ¿sabes qué? Yo no me junto con la chusma. Básicamente así lo dijo. No me junto con delincuentes. Y, pues, no, no, él dijo, no, yo no, yo no he hablado con Clíber Alcalá y Juan Guaidó tampoco. El exgeneral chavista se entregó a las autoridades de Colombia a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Alcalá, quien está retirado y alega que desde hace años está enfrentando a sus antiguos aliados, fue, no obstante, uno de los cabecillas chavistas señalados por la administración de Donald Trump y por quien se ofrecerían 10 millones de dólares por su cabeza. A quien pueda aportar información que pueda llevarlo a su arresto. Por esto, bueno, el mismo Clíber dijo, yo me entrego a la DEA porque yo no quiero que los mercenarios vengan, ¡ay, me voy! ¡ay! ¡pum! Y le hagan daño. No, 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 él dijo, yo me entrego, colabórenme, mis medidas de protección al que se entrega, al testigo, todo eso, y bueno. Clíber Alcalá Cordones además confesó que el acuerdo de compras de estas armas fue firmado por Juan Guaidó y el objetivo era eliminar algunos objetivos, dijo Saab en conferencia de prensa, y agregó que fueron asignados o designados dos fiscales nacionales para investigar. Ya fueron acordadas las órdenes de aprehensión contra Clíber Alcalá Cordones. Sí, bueno, pero si ya Estados Unidos lo tienen en sus manos, no lo van a soltar. Claro, no lo van a soltar porque Clíber está acusado de narcoterrorismo, de narcotráfico, de posesión de armas y muchísimos otros delitos durante la administración de Hugo Chávez. Saab aseguró que Alcalá Cordones confesó durante una entrevista con un programa de Radio Colombiano que Guaidó le dio instrucciones directas de armar grupos terroristas con el fin de eliminar quirúrgicamente objetivos previamente identificados durante un eventual golpe de Estado. Eso en el lenguaje coloquial significa asesinar, matar al jefe de Estado, dijo el fiscal general Tarek William Saab. Sin embargo, en una entrevista con el canal de televisión colombiano NTN24, nuestra telenoticias 24, Guaidó negó las acusaciones e indicó que desconoce si hay militares venezolanos en el país vecino que planeen alguna acción de esa naturaleza. De lo que sí tengo conocimiento es del descontento de la Fuerza Armada. Están molestos, dijo Guaidó, e incluso que muchos de ellos desean superar esta tragedia que nos agobia a todos los venezolanos. Pero, ¿qué información estará manejando Guaidó? ¿Será que de alguna manera ya las Fuerzas Armadas de Venezuela, con este descontento, se puedan poner del lado derecho de la historia? ¿Del lado de la democracia? ¿Del lado del respeto por la Constitución y por el país? Ojalá lo hagan, ojalá lo hagan y que no se desaproveche esta oportunidad. Porque han habido muchas oportunidades para hacer un cambio en el país. Han habido muchísimas. Pero por el conflicto de intereses de otros, lamentablemente, esto se ha venido abajo. Estados Unidos le está planteando una muy buena salida al gobierno de Maduro. Una excelente salida, además de estar decirlo. Porque le está diciendo, ¡ay! Reconóceme a la Asamblea, vamos a restituirla. Y deshazte de la Asamblea Nacional Constituyente. Tú te deshaces de ellos, yo les levanto las sanciones a todos los que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que estemos otra vez con la Asamblea Nacional seria, que no estén de sacato, bueno, ellos elegirán a un nuevo CNE y a un nuevo TSJ. Cuando esto pase, los antiguos, si asumen el compromiso de someterse a votación y de respetar lo que la Asamblea Nacional emane, bueno, también le levanto las sanciones, ¿qué tanto? Luego, entonces se comenzaría con un gobierno de coalición, un gobierno de transición, que será elegido, el presidente interino va a ser elegido por la Asamblea Nacional. Importante, los grupos o los gobernadores, alcaldes y miembros de la Fuerza Armada Nacional, de altos cargos dentro de la Fuerza Armada, no serán removidos durante este gobierno de transición. Pero, para las votaciones presidenciales también habrán votaciones luego de gobernadores y de alcaldes. Así lo está proponiendo Estados Unidos. No parece una oferta descabellada. El simple hecho de levantarle las sanciones, pues, es algo bastante interesante que de verdad es una salida muy cautelosa para el gobierno de Maduro. Ojalá la acepte. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.